Me da mucha incertidumbre que esté cerca y la verdad es que no está bueno, no queremos tener un pedófilo cerca, ninguno de nosotros. Y creo que ustedes como familia y como papá y como mamá y como hermano, como tía, tampoco lo quieren. Entonces esa fue la cuestión. Es una marcha totalmente pasiva, en donde lo que necesitábamos era esto, que él se fuera. Yo a raíz de la comunicación que tuve hoy con el juez, me comunicaron que él ya se fue de Huincarrenancó, que él ya no está. Entonces eso me trae tranquilidad y vi que realmente lo que hicimos funcionó, que realmente la movilización que tuvimos funcionó y que él se fue. Entonces ningún niño de este pueblo va a estar expuesto, ni que va a estar mal. Lorencia, ¿de alguna manera conseguiste lo que viniste a buscar? Conseguimos lo que veníamos buscando, que era eso, que él se fuera de Huincarrenancó. Se va a ir de Huincarán y además está la denuncia que vos le hiciste. Está la denuncia, sí. Tenemos una perimetral, me dieron un botón antipánico porque eso fue lo que pedí para sentirme segura. Para mí no era una seguridad que me dieran una perimetral porque pensaba que no la iba a cumplir. Pero a raíz de lo que pasó de la exposición, él decidió irse. También quiero hablar puntualmente a las personas que pasaron lo mismo que yo y que no se animan a contarlo o que no se animan a denunciar. Lo tienen que hacer porque es lo único que van a ayudar a sanar. Es lo único que te ayuda. Lorencia, supongamos que lo tenés enfrente en este momento. ¿Qué le dirías? Que no vuelva nunca más. Que se vaya bien lejos y que nunca más vuelva. Que nunca más nos vuelva a buscar, que nunca más me siga hostigando. Lo que él hizo fue hostigamiento. No fue una casualidad que yo me lo cruzara dos veces a la salida de mi trabajo. Lo que yo le pido a él es que no vuelva nunca más. Que no creo que vaya a volver. Bueno, agradecer por supuesto el apoyo de la gente. Sí, agradezco muchísimo el apoyo de la gente. Tanto online como las personas que están acá. Fue muy importante para mí poder hablarlo y poder que ustedes me hayan creído y que me hayan acompañado. Para mí fue muy importante. ¿Estás contenta de acuerdo con lo que hizo la justicia, las últimas novedades? Sí, estoy muy contenta. Lo último fue muy bueno lo que hicieron. Hoy a la mañana, cuando ellos se comunican conmigo y les expreso, también pusieron a disposición una persona, o sea, un custodio para él, para que yo me sienta mejor, para que yo me sienta acompañada. Y eso también se los agradezco. Agradezco al juez Masuki y a la señora Paula, al señor Ignacio. Y bueno, hoy también había unos comisarios y no me acuerdo los nombres. Pido disculpas, pero también a ellos les agradezco por haberse puesto en contacto conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!